Comienza en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra un policía nacional acusado de tirotear a los ocupantes de dos taxis tras una discusión de tráfico. Los hechos ocurrieron en diciembre de 2007. El agente de policía conducía su coche en dirección a Fuenlabrada cuando comenzó a insultarse con dos jóvenes en un taxi. Al pasar a los gestos, los ocupantes del vehículo llamaron al hermano del taxista, también policía, para que se incorporara a la disputa. A la riña se sumaron además otros dos jóvenes. A la altura de un polígono de Fuenlabrada, los ocupantes de los taxis bajaron dirigiéndose al acusado. El agente extrajo su pistola y abrió fuego contra ellos disparando seis tiros. Uno de los jóvenes recibió un impacto en la cabeza, otro en el tórax y otro en el hombro. El joven murió un día después en el Hospital Universitario de Getafe. El policía ha asegurado que se sintió amenazado y que hizo dos disparos de intimidación para avisar a los agresores, pero que estos le amenazaron y querían quitarle el arma. Ahora, la Fiscalía solicita 26 años de prisión por un delito de homicidio y dos delitos de intento de homicidio.